Bienvenidos a una receta más de Sabores Venezolanos Internacional. En el día de hoy les traigo la receta que tanto me han pedido. Les voy a enseñar a hacer platanitos saborizado a ajo para que puedan emprender y generar un dinerito extra. Recuerda que aquí en Sabores Venezolanos tenemos muchísimas recetas de cómo hacer snack y vamos a seguir haciendo muchísimos más videos como este. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te pueda avisar cuando yo suba otro video. Para realizar esta receta de snack vamos a necesitar aceite para freírlo. También vamos a utilizar por supuesto plátano que tiene que estar verde. Vamos a utilizar sal y vamos a utilizar pasta de ajo tipo conserva. Esta pasta de ajo tipo conserva ya yo les realicé un video de cómo la pueden hacer así que no te puedes perder ese video. te voy a dejar el link en la descripción de este video para que puedas ir a ver cómo se hace esta deliciosa pasta de ajo que te va a servir para realizar esta receta. Así que acompáñame entonces a realizarla. Lo primero que debemos hacer es pelar los plátanos, es decir, quitarle la concha para después rebanarlo en tajadas. Yo lo que hago es abrirle una abertura con un cuchillo fino y le voy haciendo así por ambos lados. Miren cómo suena. Lo volteo. Hago lo mismo por el otro lado de la abertura. Y después ya la concha, miren, que va saliendo muy rápido. Sale completa. Y es fácil de esta manera para mí pelar lo que es el plátano. Cuéntame de dónde nos estás viendo y cómo pelas tú el plátano. Cuáles son tus trucos que utilizas para que la concha salga mucho más rápido. Que estaré atento a leer tus comentarios. Vamos a hacerlo con todos los plátanos. Yo voy a utilizar aproximadamente 2 kilos de plátano. No te puedes perder este video porque te voy a enseñar a qué temperatura debe estar el aceite para poder cocinar los platanitos. Cómo saber cuándo sacarlos del aceite. También te voy a dar tips de cómo lo puedes empacar y por supuesto te voy a enseñar cómo hacer los sabor a ajo. Así que no te puedes perder este video porque está genial. Además, es un video que ustedes me han pedido mucho. También vamos a estar haciendo snack de remolacha, snacks saludables para que puedas tener tu propia marca de snack. Así que aquí en Sabores Venezolanos tenemos muchísimos videos para ti. Así que no olvides suscribirte y compartir este video para que pueda llegar a muchísimas más personas. Recuerda que cuando hagas esta receta de platanitos sabor a limón o sabor a ajo o naturales no vayas a botar la concha verde ya que la puedes utilizar para hacer otra receta que es súper deliciosa. Con esta concha de plátano verde puedes hacer carnes mechadas falsas. Así que te invito a que puedas también ver ese video que sé que te va a encantar. Hay aspectos muy importantes que debemos tomar en cuenta en el momento de hacer los snacks. Sea sabor a limón, sea sabor a ajo o sean naturales. Lo más importante del snack de plátanos o cualquier otro snack es el grosor de la tajada. Es decir, debe ser lo más delgada posible. Pueden utilizar diferentes tipos de mandolinas. Aunque si lo van a hacer para vender los snacks les recomiendo que se compren una mandolina donde ustedes puedan graduar el grosor de la tajada y que también tenga protector como este para evitar que se vayan a cortar. Miren el grosor de esta tajada. Es completamente delgado. Así deben tratar de que sea el grosor de su tajada de plátano. Esto nos va a ayudar uno, para que estén muy crujientes. Dos, para que duren mucho tiempo más crujiente. Y tres, para que les rinda mucho más. Porque si están más delgadas la bolsa se va a ver mucho más llena y pueden colocar menos cantidad de producto como por ejemplo 30 gramos y ya van a ver lo llena que se va a ver. Vamos entonces a seguir realizando este proceso con todos los plátanos. Miren con dos kilos de plátano todas las tajadas que nos han salido. Ahora vamos a saborizarlas a ajo. Yo voy a utilizar esta pasta de ajo la cual en la descripción de este video o en un mensaje fijado les voy a dejar el link para que la vayan a ver. Ya que esta pasta de ajo casera tipo conserva que yo realicé es espectacular para poder saborizar lo que son nuestros platanitos. ¿Por qué no lo hago directamente con un ajo machacado? Porque aquí en esta pasta de ajo yo realicé un proceso primero para que quedara como bien lo dice su nombre en pasta. Segundo, tiene dos ingredientes que nos ayudan como conservantes para que no se vaya a dañar y dichos conservantes también ayudan a que nuestros platanitos sabor a ajo duren por mucho más tiempo y en el momento de irlos a freír no quede por encima los pedazos de ajo y no se nos vaya a quemar en el aceite ya que eso puede hacer que nuestros platanitos no tengan un buen sabor si le quedan los pedazos de ajo al momento de llevarlos a freír. Así que es muy importante que entonces realicen esta pasta de ajo casera uno para ahorrarse dinero si es que van a utilizar esta receta para emprender y dos para que les quede espectacular. Vamos a utilizar nuestras manos por supuesto que deben estar bien limpias para poder empapar de ajo nuestros platanitos ya aquí tenemos esta parte de plátanos con ajo colocamos varios no es necesario que nos queden perfectamente uno preparado del otro colocamos así y vamos a tomar en nuestras manos un poco de pasta de ajo con una cuchara y vamos a regárnoslas en nuestras manos y empezamos a pasarla por encima de nuestras tajadas de platanitos recuerden que debe estar delgado para que nos queden muy crujientes y nos duren por mucho más tiempo y también le saquemos más provecho a lo que son las ganancias después que tengamos todos los platanitos con sabor a ajo nos vamos a ir entonces a freírlos así que no te puedes perder porque te voy a indicar a qué temperatura debe estar el aceite y te voy a enseñar cómo saber cuándo ya están listos para sacarlos del aceite la temperatura correcta del aceite debe ser entre 160 máximo 180 grados centígrados si no tienes termómetro lo que puedes hacer es tomar una tajada colocarla y si empieza a hacer burbuja y a subirse hacia arriba quiere decir que el aceite ya está listo para colocar a freír nuestras tajas vamos a ver cuándo ya sacaron los platanitos del aceite aparte de que cambian de color y cambia de consistencia ustedes deben fijar que a los platanitos les van a salir como unas venitas que son como unas venas marrones cuando los platanitos ya tengan estas venitas quieren decir que ya están listos para sacar del aceite escurrimos muy bien y lo vamos a colocar en una bandeja que tenga papel de cocina para terminar de quitar el exceso de aceite aquí ya están listos nuestros platanitos sabor a ajo miren que hermosos han quedado también es muy importante que le coloquemos la sal en el momento de que estén aún calientes para que se les pueda quedar digamos la sal pegada en lo que es la tajada de plátano y así no queden simple o la sal debajo en la bolsa donde son empacados también es muy importante que esperemos para empacarlos cuando ya estén fríos es decir cuando estén a temperatura ambiente y ya no estén calientes si ustedes empacan los snacks cuando aún están calientes la bolsa va a empezar a sudar y los snacks al siguiente día le van a amanecer blanditos no van a estar así de crujientes como pueden oír en este momento entonces es muy importante que sigan el paso a paso ahora les voy a enseñar con qué tipo de bolsa lo deben empacar y dos opciones de cómo lo pueden sellar así que no te vayas y sígueme acompañando en esta increíble receta para empacar nuestros snacks vamos a utilizar bolsas de celofán así se llaman este tipo de bolsas la cual mide entre 13 centímetros de largo y aproximadamente 7 de ancho eso igual dependiendo de los gramos que ustedes vayan a hacer las bolsitas va a depender el tamaño de la bolsa que vayan a utilizar que vamos a utilizar para poder sellar nuestros platanitos vamos a utilizar como primera opción si no tienen dinero para comprar aún lo que es una selladora vamos a utilizar un cuchillo y también vamos a utilizar una candela como le dicen acá en Colombia o un yesquero como le dicen en mi país también pueden utilizar una vela está en cero lo que es la gramera entre 40 a 41 gramos voy a hacer lo que son las bolsitas vamos a empacarlas todas primero y ya les voy a decir cómo vamos a sellarla vamos entonces a doblarla por la parte del cuchillo donde no está filoso tratando de que quede lo más derecho posible vamos a presionar con una mano quede prensadista la bolsa al cuchillo y vamos a pasar lo que es el fuego así con mucho cuidado no nos vamos a quedar pegados de un solo lado sino que vamos a ir moviendo la bolsa y la vamos presionando con nuestras manos así solamente es pasarla y así nos va a quedar nuestra bolsa bien sellada miren cómo nos queda de sellada observen acá miren cómo queda de sellada de esta forma ustedes pueden iniciar su negocio de emprendimiento de snack ya más adelante pueden utilizar la segunda opción que es comprar una selladora la cual si estás acá en Colombia no cuesta muy costoso te debe salir en menos de 100 mil pesos pero eso ya te lo recomiendo que lo hagas cuando estés seguro de que quieres emprender en snack y que ya el mismo emprendimiento te dé lo que es el dinero para realizar esta inversión espero que les haya gustado muchísimo esta receta fue hecha con muchísimo cariño para todos ustedes como pudieron ver esta receta fue muy pero muy fácil de hacer ocupamos pocos ingredientes si no te has suscrito recuerda hacerlo y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de esta y más recetas que estaré realizando para ti ahora ha llegado el momento más deseado de toda la receta que es probarla como anteriormente pudieron escuchar están súper crujientes ahora vamos a probarla estos platanitos sabor a ajo han quedado increíbles el sabor a ajo no es hostigante y están deliciosos espero que te atrevas a realizar esta receta si tienes alguna duda de esta receta o alguna otra receta de mi canal házmelo saber en los comentarios y yo estaré atenta de leer sus mensajes recuerda compartir este video para que pueda llegar a muchísimas más personas nos vemos en una próxima receta más en sabores venezolanos internacional chao chao chao